Positivo es el balance que se hace desde la Concejalía de Festejos justo cuando hace un mes que terminaron las fiestas. 20 euros más por niño, eso es lo que cuesta este año el servicio de comedor escolar. Y desde ayer el Jamón Calamocha sienta precedentes, crea la primera escuela para formar jugadores.